El Señor nos regala y nos da aquello que nosotros necesitamos para poder vivir, fortalecernos, entusiasmarnos, como siempre, en la vida del seguidor de Cristo, en la vida cristiana. Leemos del segundo libro, de las crónicas, estamos en el capítulo 24, del 17 al 25. Después de la muerte de Jeho y Adá, los jefes de Judá, fueron a postrarse delante del rey y éste se dejó llevar por sus palabras. Entonces abandonaron la casa del Señor, el Dios de sus padres, y rindieron culto a los postes sagrados y a los ídolos. Por este pecado se desató la indignación del Señor contra Judá y Jerusalén. Les envió profetas que dieron testimonio contra ellos para que se convirtieran al Señor, pero no quisieron escucharlos. El Espíritu de Dios revistió a Zacarías, hijo del sacerdote, y a Jeho y Adá, y éste se presentó delante del pueblo y les dijo, Así habla Dios, ¿por qué quebrantan los mandamientos del Señor? Así no conseguirán nada. Y sigue la palabra del Señor. ¿Qué es lo que con mucha facilidad nos pasa, queridos hermanos? Dos cositas. O porque muchas veces consideramos que estamos muy bien. Opeyón de Ñeco, te venía, lleva a Peñán de Yá, porque ahí pone hoy. Seguó a Ñeñando, pone hoy. Ñeco, te venía, te venía. Entonces, nos estamos considerando dioses, porque ya huére copa. Otro, también queridos hermanos, de los problemas que tenemos es el famoso, entre copillas, vamos a decir, el olvido. Parece que tenemos supuestamente amnesia. Ni Andere Saraya lleva de lo elemental y lo fundamental, que es siempre ser agradecidos. Agradecidos con la vida. Agradecidos con el don y el regalo que Dios nos da. Esa es la otra causa y eso es lo que justamente aquí hoy, este libro de las crónicas nos está contando. Como cuando estamos en una situación parece de bienestar, normalmente nos olvidamos de Dios. Entonces, esto también, atención. Entonces, el olvidarse de Dios siempre tiene sus causas en primer lugar. Y por otra parte, también, queridos hermanos, es un llamado de atención. Porque después dice, cuando nos olvidamos del Señor, siempre nuestra vida comienza a hacer, entonces, caminos tortuosos. Tenemos que procurar ofrecer lo mejor porque sabemos que Dios nos ha regalado todo y todo lo que Dios nos ha regalado es para poner al servicio de la comunidad, al servicio de nuestra familia, al servicio de la sociedad. Que la bendición de Dios esté sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.